...a las vecinas en los escombros que dejó el fuerte impacto que provocó ese automóvil al golpear el pilar de una casa y parte de las escalinatas y un poste de alumbrado público. En el Cerro Santa Ana, la señora Sara Vallejo aseguró que casi muera aplastada. No nos dimos cuenta cuando estábamos entretenidos, que el carro venía así, cuando este señor, el chofer venía en el carro también aplastándole, dice, para que no se resbalen. Yo y mi hija quedamos en medio del carro, pero gracias a Dios que el carro cae así y nosotros quedamos así, porque si el carro se venía así, ya estuviéramos velándonos, señor. Ella se encuentra en casa con una herida en uno de sus brazos, pero su hija todavía está hospitalizada. Ella está bien mal, dice que las piernas, las piernas no la siente, las piernas, aquí, por aquí, creo que le ha cogido por el abdomen el golpe, porque como quedó ella debajo del carro, el carro quedó encima de ella. Ocurrió en ese callejón del Cerro frente a la cancha, donde personal del ATM y de la OIAT realizaron el retiro del automotor que quedó metido en ese barrio. El conductor está en manos de los organismos de justicia. Que se ha estrellado contra la vivienda que se encuentra aquí en la intersección. El vehículo ha tratado de dar retro, indican moradores del sector y testigos que le ha sonado una parte del vehículo. Aparentemente no le ha cogido lo que es el freno. Siempre han venido, ante la gracia que no había un niño, si no hubieran muerto a los bebés, ¿qué hubiera sido más peor? No quiere quedar en arreglo en eso, porque se le está pidiendo un presupuesto de los trabajos que se va a hacer aquí, no les gustó. Ahora piden a los conductores que tengan más cuidado al subir o bajar en ese sector de la urbe porteña. No es el primer incidente del tránsito que se registra en este sitio. En esa ocasión el carro las envició de retro. Informó Charlie Pisa.